¿Con quién es realmente o dueto? ¿Con quién es, Oraya? Bueno, a ver, dentro del próximo álbum, el primer dueto es con John Secada, pero también tengo una canción con mi hija. ¡Oh, qué bonito! Sí, sí, ha cantado. ¡Pero se ha cantado! Mira, os cuento. A ver, yo voy a explicar esto para que no suene. Manuela tiene dos años y medio, pero hay una canción que le escribí en el nuevo álbum, que es una nana, que se llama Contaré hasta 10, y entonces ella solamente se sabe las terminaciones de las palabras. Y entonces nos la llevamos un día al estudio y por sorpresa nos dimos cuenta que se sabían más que las terminaciones. Entonces la dejamos jugar con los cascos y grabó algunas palabras, grabó algunas cositas y las hemos metido para el álbum. ¡Qué fervo! Pues fue bastante peor. ¿Qué pasó? Pues se me abrió la maleta porque se me estropeó la cremallera y se me cayeron las bragas, sujetadores, pijama y lo poco que llevaba, pero justo era sobre todo para la noche, entonces era la muda, la muda de toda la vida. Y bueno, pues imagínate, recogiéndola en medio de la calle. No pasó por ahí ningún fetichista para coger nada, ¿no? No, 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 por favor, menos mal. Le ganchelo todo de vuelta a la maleta, por lo menos. No, menos mal que... Tampoco había mucha gente pendiente, pero bueno, tú pasas mucha vergüenza. Y a ti percucho un eternidad y un momentazo, ¿no? No se me olvide. Pues con estos dos artistazos que nos acompañan, o Xela Estremeña, el cubano adiante, Soraya e John Secada, por favor. Toma de acento, estades como na casa. ¿Qué tal? ¿Cómo le vamos? Soraya, vamos, da familia. John, ¿qué tal? Excelente, excelente, lo estoy pasando muy bien. Ay, menos con vos, de verdad. Además, que facedes un dúo muy potente, realmente. Parece mentira, ¿no? Que non sucederá antes, era este o momento. Creo que, además, este despor de antes, comentaba antes, John, unha xile importante de promoción, ¿no? Imagino que, también, pensando un poquinho de cara aos Grammy latinos, tistes tres Grammys, xa. No te voy a ver. Imagino que, además, de aquí en España, ¿no? Que está... O público de Soraya, evidentemente, somos incondicionales. Pero imagino que, por Hispanoamérica, hay moitísimo traballo que facer, también, ¿no? Nesta xira. No, sí, para mí, esta canción significa, y lo que estamos haciendo, y mi carrera, especialmente con un tema como este, es porque creo que se va a reflejar para muchos lugares, aparte de aquí de España, y eso es lo que esperamos nosotros. Es lo que queremos, obviamente. Toca viajar, ¿no? Nos vinde y dos meses. Sí. Hombre, a ver, lo que... Al final, lo que nos gustaría a todos los artistas es siempre hacer universales nuestras canciones, ¿no? Y que lleguen al máximo número de personas. Pero, bueno, sí que nos queda trabajo, tenemos proyectos de hacer más cosas juntos, el verano que viene poder hacer alguna actuación junta. Sí, sí. Y, bueno, pues, lo que Dios quiera. Ya estuviste xuntos en esa gala fermosísima en Madrid contra Ocancro, ¿no? Esa gala por ellas, que fueron diante de miles de personas. Creo que fue realmente emocionante, ¿no? En ese momento. Sí, 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 algo... Bueno, una causa tan importante, tan significante, ¿no? Hoy en día, y para mí hacer algo así, especialmente una causa que... tan comprometida por lo que es, muy especial, y cantar esta canción con Soraya en ese show, representar mi carrera después de tanto tiempo, hacer un show tan, tan, tan grande. Bien, bien lindo. Es que ese concierto de Por Ellas es, obviamente, es por ellas, ¿no? Por ellas, por esas mujeres que están luchando con... Contra Ocancro. Efectivamente, contra el cáncer. Y tenerlas ahí en primera fila, viviendo el concierto con esa emoción, a sus familiares apoyándolas en ese día, es inevitable. Supongo que hay una energía especial, ¿no? Espectacular. Una corrente que... que o percorre todo, ¿no? Claro, que la música, al final, o que nos une, o que nos fai compartir... compartir cosas incluso tan fermosas como el primero gran cheque que un cobra en la su carrera, ¿no? Sí, sí. Porque alguien me contó por ahí que o que fixeches con tu primer... Te empezaches con la familia Estefan, ¿no? Sí. Como tantos artistas, porque realmente, pues, son una escuela maravillosa. Y ahí conversamos de nuestros problemas porque eso es parte de la vida. Uno conversa de las cosas que uno está viviendo, está pasando. Y yo sabía que le hacía falta un coche. Y yo, cuando vi ese cheque tan grande, pensé, bueno, me decidí en ese momento de darme el gusto y ir a comprar un coche nuevo para mí. Yo tenía un coche que tenía ya de mucho tiempo, muchos años, y decidí, ¿sabes qué? No lo voy a entregar a la... No lo voy a entregar a nadie más que se lo voy a dar al Señor. Y le di... Nada más que le di, mira, te voy a dar el coche y el título del coche. Solamente llévame a la estación de... O sea, al dealer, el dealer de Lexus. Le vamos a recoger lo nuevo y ya quedas con otro platino. Y te quedas con el coche. Y listo. Qué maravilla. Imagino que no, no. ¿Cantas veces o contaría él, no? Yo, no sé, cada gasa yo me cose un coche cuando cambio él. No sé si te lembras o que fichisteis con tu primero soldo importante. Pues, mira, sí. Me acuerdo perfectamente que mi madre... Bueno, las mamás ya sabes cómo son siempre de ahorra el dinero y todas esas cosas. A previsión. Sí, pero en ese caso mi madre, como siempre, la cabeza pensante la familia me dijo, Soraya, inviértelo en una casa. Y fue lo que hice. Me acuerdo de algunos compañeros alquilaban y tal y mi madre me dijo, cómprate una casa y a partir de lo que vayas ganando vas metiendo el dinero en esa casa. Y fue lo que hice. O sea, que bueno, y fue una... Fue un gran consejo, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Un poco forniguinha en este mundo que a veces pues vaya, ven.